no ahora si nos escuchamos vamos a intentarlo de nuevo micrófono del playstation no firre también para este entonces ese es el único problema que podríamos llegar a tener pero se escucha bien se escucha bien se escucha bien me gusta vamos a darle estamos en una prueba de ufc 3 pero vamos a poner una pelea rápida hacer dos diferentes potencia en pie modo knockout bueno jugado ufc 3 entonces ahí está siempre jugamos esto en a ver si luego peleo contra el zocra hacemos un stream ahí los dos vamos a hacer el corner magreb obviamente contra contra el no se quien sea tony fergonzo en mi modo esto mas para hacer la prueba dice moh red aquí puedo parar niña de la dipmov siguen el botón de donar no se porque te iba a contestar escribiendo si puedo hablar aquí no sale el chat como en aquí no sale el chat como en aquí no sale el chat como en creo que este micrófono permite que no bien a si si está perfecto chingado de que se trata esto ahí esta ahi esta Esto es Moguel siempre Fiel, ahí está Bueno entonces, esta es una prueba Nada más de Xbox, estamos probando También como transmitir Socrate es el que tiene acá la capturadora Master Race y puede transmitir de todas las Consolas posibles Pero, pues acá El buen Oliver Y Homero con los streams al extremo Cabrón, que pedo Y esta transmisión Ay cabrón Esta transmisión es de Ya me chingó dos veces este wey Porque estoy perdiendo, obvio, muy feo Eh, no terminé el rhyme No, pero si lo voy a seguir Lo quiero terminar en stream Entonces Asken había podido Ah, es el modo Knockout Si no lo habían Se ha dado cuenta Este modo es como para Los que no quieren usar Las demás cosas que tiene el UFC Que son los agarres y todo No es un No es demo Bueno si es demo Es este Estamos desde Xbox Tenemos EA Access El mejor servicio del mundo Entonces EA Access Te permite Diez horas de juego Completo Y después de un rato Después de unos meses Ya te lo regalan Eso está chido Eso Ay cabrón No me sé cubrir Bajo Que pedo Oye este juego Está más difícil Que el año pasado En el UFC 2 Está bueno Es que no lee las instrucciones Uno Ahorita El H2 Eso A ver Estoy leyendo las instrucciones Ahora si Hay que hacer frío El calculador Aquí Entonces si Un par de anuncios Lo siento por no Con EA Access ¿Puedo jugar Star Wars Battlefront 2 Y pagar? Si Exactamente Podría hacer un stream También de Star Wars Battlefront Si quieren Porque si me quiero acabar La campaña Está medio aburrida Entonces a lo mejor En stream es más divertido Podría hacerlo Es casi lo chingo A ver, a ver Ya vamos a poner El modo de hombres El modo de verdad El modo que no es ¿Cómo se llama? El modo knockout El modo complejo Donde hay agarres Donde hay Más movimientos Homerooticos Como debe de ser Entonces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de modo knockout? ¿No? Hay que Hay que hacer el modo de verdad El modo con agarres El modo con técnica Y todo Vamos a cambiar este wey Porque ya me cayó mal Vamos contra Modo Bobby Green No sé quién sea Bobby Green Ahí está Está bueno Entonces estaba haciendo una prueba cortita Una prueba cortita Nomás para ver ¿Qué tal ¿Qué tal se Se ve en Xbox? Luego creo que lo único Que no me gusta Es que El chat no aparece Pero Está la pantalla completa Se ve bonito A lo mejor queda Mucho más bonito para YouTube El único problema Es que la gente va a decir ¿Con quién está hablando ese wey? Pues Veanlo en Twitch Y una vez que lo vean en Twitch Se van a dar cuenta Vamos a quitar esto Música Música Copyright Copyright de música No está chido Que nos tumben ahí Por esas cosas Eh Sí Entonces Quiero acabar el Rhyme Quiero acabar el ¿Cómo se llama? Alten the Sanctuary Son los dos que empecé Just Cause jugué una vez Just Cause y no es tan bueno Ese tampoco me lo voy a acabar en stream Nomás es una prueba Porque Quería ver Algo Dije algo sencillo Para probar el stream de Xbox Y es el Xbox ¿Qué Xbox tengo? Es un Xbox One regular No es ni ese Ni Scorpio Ni Todas las demás versiones Es el viejito El que todavía le cabe el Kinect Eh Tengo un montón de juegos cargados A en él también Para Este Porque tengo Un Ajá Un disco duro conectado Estas son las peleas de verdad Sí Chabón ¿Eh? O sea Están muy chidos Porque Aquí agarres Acá y agarres Chidos Eso de puro golpe Ni que fuera box Por eso perdí Porque Conor McGregor Peguen 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 Porque pierden box Conor McGregor Voy a poder jugar Halo Halo y más Halo Y DLC de Halo Ey Tiene más cosas Este Xbox Bueno tengo muchos juegos multiplataformas En Xbox Entonces Es Tengo el Tengo el Watch Dogs Tengo el Dead Rising Tengo todo lo de Game Pass Entonces la verdad Sí Me da mucho gusto Que se vea bien en Xbox Porque Ya amplié el catálogo de juegos Tengo muchísimas juegos en Xbox Que en Playstation Entonces Miren Eso es lo De verdad Es el juego de verdad El juego de verdad Peleas de a caballero Órale 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 Miren Es eso del puro boxecito No, no, no Hay Gears of War también No, claro que hay más Claro que hay más Más que El único problema es que Pues no tenemos que terminar así Tan perrón Como para Estar Transmitiendo y jugando el líder Al mismo tiempo Ya vieron lo que pasó con Con Dragon Ball Entonces No sé si se vaya a poder así como Tan bien Está bien Órale Órale ¿Qué está pasando? Hace todo el juego aquí Miren Que bonita escena Ahí está Un sentaje Otro Ahí está Miren ya Sexta Interesal Y le dan al negro Que estafa Es que También sigue También aplica El concepto Ok Que alto Y bloqueo bajo Ah ya sé cuál es el bloqueo Uy Ya vi cuál es el bloqueo bajo Muy bien Órale Ahí está Muy bien Ya vieron Ya no me fue tan mal Ya no me fue tan mal Como con el modo knockout Que si en modo knockout Lo estaban chingando Bien machín Que tampoco había visto Cómo Cómo se ¿Cómo se dice? Nada he visto cómo se comoría Entonces ahí está Esta cosa es muy chido La verdad Hemos hecho muchos gameplays Del UFC 2 Ahí Todo el silicón ahí Se ve Me dio miedo Más que cualquier otra cosa No el otro no me da miedo El otro sí se ve como Mal rendedeada o algo Está Está raro Vamos a ver Vamos a ver Ah y Yakuza 6 No sé si vieron los Oscars No me acuerdo Donde lo dije Pero pues Los pequeños creativos Ahí descubrieron Que se podía Desbloquear el juego completo Pues quitaron todo Entonces En cuanto suban El demora Ahora otra vez Osis Ya con el Con el candado Para que no puedan Desbloquear el juego completo Ya Veremos 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 Ah, tranquilo Espérate, espérate Quieto, quieto Ah, no, eso no me lo sabía, ¿eh? ¿Dónde sacaste ese rumor? Están tus fuentes, Moguel Tus fuentes, saca las fuentes Estaría bien chido que fuera Exclusivo de Xbox, ¿verdad? Pero no lo había leído Hasta ahorita contigo, entonces Perdón que no te crea, pero no te creo Acaba de salir la noticia Se acaba de salir la noticia, entonces te creo ¿Qué ves? Chata Eh, no, espérate Ah, qué bien Ah, qué bien Uy, qué tiro Tranquilo, vamos Cráctate 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 Oh, eso está muy bueno, está muy buenísimo Es un rumor Reciclar, hay que reciclar, hay que reciclar Vamos desde el fondo del lugar Oh, ándale Ándale Ahí está Venga el cabrón Que joto, que joto Ándale, ándale Ahora sí me lo chingué Estaría bueno, sé que es un rumor y todo Pero pues la verdad estaría súper bien Que pasara algo así Entonces Parece bien que traigan Manquish 2 para Dux 1 Y mantén Me dicen, me dieron consejos en la round Trigando triste tu oponente Y ahora solo desbaja Mantén la presión de golpeo E intenta finalizar Bien Eso es lo que haré Intentaré finalizar Vamos a ver cómo nos va Ahí está Ahora el minuto Con server Te voy a poner P feminist Ahora el minuto Panpa Esperamos Poder ¡Ay, que bueno! Ahí está ¡Oh, eh! ¡A ver, güey! ¿Cómo sigue vivo este güey? ¡Wow! ¡He's got him hurt here! ¡Wow! ¡He is throwing some huge kicks here! ¡Ah! 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 Hizo bien, hizo bien La verdad Hizo bien Vamos a intentar una vez más Qué pedo con el juego, o sea, sí está Está perro Estoy muy bueno, las dos Pero ya vamos a agarrar a alguien bien roto Súper roto Ya me falló la concentración Me fallaron los poderes vietnamitas Pero Ya tengo que pasarlo Tengo que pasarlo Porque no recordaba que estuviera así El juego de perro La verdad yo pensé que Iba a hacer un paseo en el parque este Este stream Iba a ganar todos Se iban a aburrir de que ganara siempre Pero no Están ganando Entonces Vamos a ver, tenemos que ganar por no haberse una pelea También el peleador Demetrius Johnson Si no saben quién es Este streamer el wey Está acabado Ola, ola, ola ¿Cómo crees que llega a este desafío? Demetrius Mighty Mouse Johnson es uno de los mejores luchadores del mundo en mezclar sus disparos y sus atentos de deslizamiento. Realmente me salió con esa mano derecha. Un golpe se va a pasar. Un gran golpe ahí. Esa es la técnica. Usa Rugal. No, no sale aquí Rugal, sino si lo usaría. Entonces... Rugal en la UFC empezaría a aventar poderes. Entonces ya no... Lo descalificarían por andar aventando poderes. Cabrón este golpe. Tenemos este golpecito bajo. ¡Hacker! ¡Hacker! Ahí está. Ya, ya lo estoy midiendo. Ya, ya lo estoy midiendo. Ya voy a picar a Jotinha. Picarlo de balance. No voy a hacer nada flashy. S4 le echa más ganas que Xbox en juegos. A Playstation le gusta anunciar juegos que van a salir como en tres años más adelante. Entonces... Creo que esa es la diferencia. Que Xbox no te anda haciendo esas cosas. Entonces... Por eso hay esa percepción. Pero no es tanto, eh. Aparte muchos de los juegos... De play exclusivos también son juegos japos y así. No tan buenos. Entonces... De repente... Es la cantidad. Es la calidad. Y me gusta más jugar en Xbox, la verdad. Me gusta más logros. Me gusta más Xbox Live y demás. Me gusta más el control Xbox que el de Playstation 4. Entonces... Hay muchos factores que hacen que me guste más el Xbox que play. Pero sí sé que... Por ejemplo... Maravillas como Bloodborne fue solo en... Solo en Playstation. Pero... Así es esto. ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cuándo me paro? Me lo mamo ese güey. ¿Qué pedo? ¿Me sacó de dónde? ¿De ahora el Live 5? Ahí lo tengo instalado. Ah tan bueno Me tenía engoqueado el me quiso Si esta perdón eh Si esta perdón Y pasa que este este mucho mas dificil que el 2 Porque En el 2 ya como que Ya te la sabias y ya No había pedo Entonces esta mas bueno Porque como que la inteligencia artificial Esta mucho mas chida Y por en... Me estan chingando cada rato Pero bueno Este voy a ser pues un perro Ya vamos a levantarnos Ya casi no tengo resistencia Entonces Muy cansado Hay que gastar por la ropita La ropita del Dead Alive Si Yo dije la ropita de este Para que quieres ropita diferente para estos Coge de la ropita del Dead Alive Y de aquí transición a la muay thai clinch Y de aquí transición a la muay thai clinch Si aquel que se ha quedado ahí Sí, no está carísimo Si compras todo el DLC No, no es una millonada De hecho yo nomás tengo la versión gratis De repente la juego ahí Y desbloqueo unos trajecillos Y normal Pero nada, nada, es una mamada No, no, no vale Está carísimo Pero es un buen juego A mí me divierte aparte de la live No he comprado absolutamente nada Ay, güey, me mames Venga, va a chingar otra vez Espérate, güey, espérate Ya, ya, levantarse, levantarse Solo gasté 40 ¿Qué compraste? ¿Qué de todo el catálogo de 3.000 compraste? Vamos a quitar este gol Por ahora La ropa de las divas del Vatec No, tú hubieras comprado los bikinis Acá del dedo a la live extreme ¿Qué pasó? Ahí te falló Te falló Esos eran los perrones Palabra de la... Hay ahora ¿Qué pasa? Gavete... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mami si me tiene Órale Ta perro, ta perro La tele es familiar Ah la tele es familiar Ah ok no No son bikinis No es otra cosa No puse burla Que pedo Porque me tuvo como piedad Que demonios Quien se crece wey Estuve a punto de De ganar No te pases de agresividad Como que no me pases de agresividad Pues es el punto del juego A ver Vamos a ver si gano Ya tengo que ganar Tengo que ganar Que nomas iba a streamer Empezar a World of Warcraft y Sextos Pero iba a ser más jalada Que juego Eso si Eso si Aparte con eso De que se puede jugar con una mano Que esta cabrón La neta A ver si por tu Pichico Que 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 No puede ser No puede ser Hace falta más entrenamiento Con el modo espectador También tiene modo espectador No me acuerdo del modo espectador A ver Tiene un modo carrera creo Que el modo carrera está bien fácil Pero bueno Y ya esto fue Todo por los streams de ahí Luego hacemos un Peleador Y le damos Este Como se para esto Gracias a Moguel Por Estar aquí Al pie del cañón Ah mira si se puede ver el chat Bueno pero no se puede ver el juego Al mismo tiempo Nos vemos al siguiente Gracias Moguel Al rato Soccer va a streamear Así que ahí nos vemos Al rato Bueno yo voy a estar espectador Verdad Sombres Gracias 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 Gracias.